Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí, ya está, jefe. Ya, pues, acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Bueno, Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y ahora está la mente paella. ¡Eso! 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 ¡Eso!